Música Adrián Alcalá Méndez Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California con especialidad en Derecho Corporativo ha cursado diversos diplomados y seminarios en Derecho Constitucional, Amparo, Concursal y Procesal Fue nombrado por la XX Legislatura Constitucional del Estado de Baja California como consejero propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California para el periodo 2011-2015 El 30 de enero de 2013 fue electo como coordinador de la Asamblea Regional Norte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAI Ocupó el cargo de consejero ciudadano titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California en 2013 publicó el artículo Retos y Desafíos del Derecho de Acceso a la Información Pública en Baja California Actualmente ocupa el cargo de Secretario de Acceso a la Información en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales El tema a desarrollar por el licenciado Adrián Alcalá Méndez es La transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción ¿Qué tal? Bienvenidos al programa de capacitación Sistema Nacional Anticorrupción que hoy en día hablaremos de la transparencia y rendición de cuentas como pilares fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción Desde la perspectiva del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para entender los esfuerzos que nos han llevado hacia la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción por sus siglas SNA Antes de abordar las características del andamiaje institucional del SNA es necesario explicar brevemente el fenómeno de la corrupción, sus costos y el alcance que adquiere en México La corrupción es un complejo fenómeno multifacético que afecta a todos los países del mundo en mayor o menor escala En diferentes contextos, perjudica a las instituciones democráticas desacelera el desarrollo económico, la competitividad y contribuye para la inestabilidad política De la misma forma, la corrupción también puede entenderse como un conjunto de acciones que se encuentran al margen de las normas y la moral pública y que son utilizadas por algunas personas o grupos para obtener un beneficio personal tomado de lo colectivo para beneficiar a lo particular Como se puede observar en la siguiente lámina la corrupción tiene altos costos económicos y políticos y sociales para cualquier país Conforme al estudio del CIDE, Anatomía de la Corrupción 2016 los países con mayor grado de corrupción tienen hasta un 5% menos de inversiones productivas pérdidas en los ingresos de empresas por hasta un 5% de sus ventas anuales y una mayor penetración de la piratería que se expresa en pérdidas de empleos De acuerdo con estudios de la OCDE, la corrupción también está ligada con una reducción significativa de la eficiencia y un aumento de la desigualdad generando costos de más del 5% del PIB global 2.6 trillones de dólares según el Foro Económico Mundial y hasta un trillón de dólares en sobornos Por su parte, los costos políticos de la corrupción se reflejan en una pérdida sostenida de la confianza ciudadana en las instituciones y una insatisfacción con la democracia como forma de organización política y social A nivel internacional, la insatisfacción con la democracia ha aumentado Según estimaciones del Índice de Desarrollo Democrático 2016 de la unidad de inteligencia The Economist ha habido una regresión democrática global reflejada en un descenso de la puntuación internacional del índice que pasó de 5.55 a 5.52 puntos Mientras que países como Estados Unidos pasaron del grupo de democracias plenas al grupo de democracias imperfectas en algunos países de la Unión Europea como Suiza, Finlandia y Holanda se dieron algunas disminuciones En el caso de México, el país sigue perteneciendo al grupo de las democracias imperfectas descenso con respecto del índice de 2015 lo que hace pasar de una puntuación de 6.55 a 6.47 puntos en el Índice de Desarrollo Democrático de 2016 El Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional clasifique a los países en función de ¿Qué tan corrupto es percibido el sector público de cada país? La puntuación de cada nación indica dicha percepción en una escala de 0 país muy corrupto a 100 país poco corrupto Como se observa en este cuadro, México ocupa la posición 123 en el ranking mundial del IPC de 2016 presentando un descenso de 20 lugares ubicándose a la par de países como Honduras, Paraguay, Sierra Leonea y Azerbaiyán En el continente americano, México se ubicó en el lugar 26 de 32 posicionándose por detrás de países como Brasil, Jamaica, Colombia, El Salvador, República Dominicana y Perú Según el Barómetro Global de la Corrupción de 2013 para más del 90% de los mexicanos la corrupción constituye un problema y para casi 80% de ellos es un problema serio A nivel local hay 5 instituciones que son percibidas como las más corruptas los partidos políticos, la policía, los funcionarios públicos, el poder legislativo y el poder judicial Paralelamente, las instituciones percibidas como menos corruptas son el ejército, la marina, las universidades públicas y las comisiones de derechos humanos El panorama descrito anteriormente hace cada vez más necesario crear una política integral de combate y prevención a la corrupción Dicha política debe estar basada en tres pilares fundamentales Un Estado que procure la justicia, haga valer la ley y cuente con instituciones sólidas Un gobierno abierto, responsable, honesto y que sancione Una sociedad que exija cuentas, que participe, que denuncie, que se comprometa y que sea respetuosa de las instituciones Dentro de los esfuerzos que se han emprendido para construir esta política integral de la que hemos hablado En 2016 surge el Sistema Nacional Anticorrupción Instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno Competentes en la prevención, detección y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción Así como en la fiscalización de control de los recursos públicos El objetivo de coordinar dichas autoridades es combinar de manera eficaz el fenómeno de la corrupción Mediante mecanismos de colaboración, intercambio de información y diseño de políticas integrales Respecto, el artículo 113 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos Establece que el Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales Encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción Así como de la fiscalización y control de los recursos públicos En el cual participa la ciudadanía mediante un comité de participación ciudadana El objetivo de coordinar dichas autoridades es combatir de manera eficaz el fenómeno de la corrupción Mediante mecanismos de colaboración, intercambio de información y diseño de políticas integrales El Sistema Nacional Anticorrupción se integra de la siguiente manera Está dirigido por un comité coordinador integrado por la Auditoría Superior de la Federación La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción La Secretaría de la Función Pública El Tribunal Federal de Justicia Administrativa El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales El Consejo de la Judicatura Federal Y el Comité de Participación Ciudadana Su tarea principal será la de establecer mecanismos eficientes de coordinación y colaboración Entre las instancias que forman parte del sistema La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción Establece lo siguiente Primero, distribuye competencias y funciones Mandata la creación de órganos y sus mecanismos de coordinación Establece perfiles como seleccionar a los servicios públicos clave del Sistema Nacional Anticorrupción Cuarto, marca la pauta para la implementación del sistema Las figuras relevantes del Sistema Nacional Anticorrupción son las siguientes Uno, Comité de Participación Ciudadana Que es la instancia rectora del sistema Y sirve como canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno Mediante el comité, la sociedad civil puede dirigir los esfuerzos realizados En contra de la corrupción y liderar el sistema Otro actor fundamental es el Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción Que es parte del Sistema Nacional de Fiscalización Y se integra por la Auditoría Superior de la Federación La Secretaría de Función Pública Y por siete miembros de las entidades de fiscalización superiores locales Y las secretarías encargadas del control interno en las entidades federativas Tercero, un comité coordinador Que es el núcleo del sistema dado que establece los mecanismos de coordinación y colaboración Entre las instancias que forman parte del sistema Es decir, tienen la encomienda de encauzar las atribuciones Y la actuación de los miembros del Sistema Nacional Anticorrupción Tercero y pieza muy fundamental es el secretario técnico Que ejecuta las decisiones que se toman en el comité coordinador Y que debe de crear índices simétricas Que permitan la evaluación de las políticas anticorrupción Asimismo, funge como intermediario entre el comité coordinador Los órganos integrantes del sistema Y el comité de participación ciudadana Una figura relevante dentro del Sistema Nacional Anticorrupción Es el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Cuya función dentro del Sistema Nacional Anticorrupción Será la de promover las pautas para la apertura de datos o información Capaces de generar conocimiento público Y detonar la rendición de cuentas efectivas Para prevenir y detectar actos de corrupción A partir de la integración del Sistema Nacional Anticorrupción Se observan desde el INAI los siguientes retos Primero, la necesidad de implementar políticas y mecanismos De participación ciudadana efectivos Que permitan a la ciudadanía internalizar El valor instrumental de la información Como herramienta para prevenir, detectar, investigar Y sancionar los actos de corrupción Segundo, avanzar en la generación de información de calidad Con el objetivo de que ésta sea capaz de construir Conocimiento público en la ciudadanía Y los sujetos obligados Y pueda aprovecharse de manera sencilla Mediante su reutilización y vinculación Incentivando así La reducción de espacios de opacidad Prácticas discrecionales Y o actos de corrupción Tercero, la necesidad de fomentar Una rendición de cuentas integral De las decisiones de autoridades y servidores públicos Que reduzca espacios de opacidad Actos ilícitos y de corrupción E incremente la confianza de los ciudadanos Con respecto a sus autoridades Adicionalmente, la encuesta nacional De acceso a la información pública Y protección de datos personales En AIP, por sus siglas, 2016 Señala lo siguiente Primero, la población de 18 años y más Tiene poco interés en consultar activamente La información que genera el gobierno 76% de ella manifestó No tener interés en solicitar información El 86% no consultó una página de internet Del gobierno en el último año Segundo, al 17.7% de la población De 18 años y más Le interesaría realizar una solicitud formal Pero no la ha realizado Tercero, cerca de la mitad Que consulta información No obtiene información deseada O esta no cubre sus necesidades La mitad de las personas Que buscan información Desisten de su intento Si no la consiguen En la primera oportunidad Quinto, a nivel nacional El 40.8% de la población De 18 años y más Consultó información que genera El gobierno sobre requisitos Para trámites y servicios Seguido de la información Sobre escuelas públicas Con 26.5% Información relacionada Con hospitales públicos 25.7% Y servicios de seguridad pública Con 22.8% Todo durante el año 2015 Por su parte Los resultados de la métrica De gobierno abierto 2016 Nos indican una serie De hallazgos a considerar Primero Los gobiernos han institucionalizado E internalizado la transparencia No así la participación 83.24% De las solicitudes de información Fueron respondidas Y el 70.64% Dieron una respuesta completa 35.9% De los sujetos obligados Identificaron la normatividad Que les aplican En materia de participación Y solo el 6.2% Da seguimiento A los acuerdos Alcanzados En los mecanismos De participación ciudadana Segundo Persisten prácticas De opacidad Que obstaculizan El ejercicio Del derecho De acceso A la información pública Como prevenciones Que resultan En solicitudes Declaradas Sin procedentes Interposición recurrente De prórrogas Que culminan En solicitudes Que se responden En plazos Muy por encima De los establecidos En la ley Uso inadecuado De la protección De datos personales Tercer resultado Los canales Que tiene el gobierno Para incorporar A los ciudadanos En la toma de decisiones Son mínimos Dispersos Y poco eficaces Existen iniciativas De participación De formas muy variadas Pero generalmente Están desarticuladas De los procesos Sustantivos De cada oficina Tienen procedimientos Poco claros Para los potenciales Participantes Y para los funcionarios Que deben darle seguimiento No tienen expectativas Compartidas Están poco institucionalizadas Cuarto La política De gobierno abierto Parte de un piso mínimo Que funciona Razonablemente bien Los ciudadanos Pueden obtener Información básica Para obtener Decisiones Sobre su vida cotidiana Cuando los ciudadanos Requieren información útil Para su vida cotidiana La mayoría de las veces Obtienen respuestas claras Y completas En un tiempo Más o menos razonables Quinto Los nuevos sujetos obligados Deben cerrar Una brecha muy amplia Frente a los demás Sujetos obligados De tradición Los rezagos Se explican Por dos razones Reciente incorporación Como sujetos obligados Tensión entre La lógica homogeneizadora De la ley general De transparencia De acceso a la información Pública Y del sistema nacional De transparencia Y las características Particulares De cada sujeto obligado Sexto Los municipios Son gobiernos Menos opacos Y tienen mejores Mecanismos De participación Que los estados El índice de gobierno Abierto de los municipios Es de 0.40 Mientras que el de las Entidades federativas Es de 0.37 La federación Obtuve una calificación De 0.45 En términos De transparencia El ámbito municipal Presenta una calificación Muy baja 0.51 Pero superior A la de los estados Que es de 0.48 Con respecto A la dimensión De participación Los municipios Presentan mejor Desempeño Con 0.30 Que los estados 0.26 Y un desempeño Similar de la federación Con 0.30 Séptimo La mayoría De los sujetos Obligados Cuenta con portales De internet Pero esto No contiene Información útil Para el ciudadano Los sujetos Obligados Del ámbito federal Obtuvieron Una calificación De 0.31 En el subíndice Que mide La completud De la información Los sujetos Obligados De los ámbitos Estatal Y municipal Fue de 0.30 Y 0.38 Respectivamente El subíndice De transparencia Proactivo Obtuvo Una calificación De 0.1 Los sujetos Obligados En general No publican Sus portales De información Adicional A la prevista En la ley General de transparencia 0.21 Ni tampoco Focalizada 0.08 Octavo El sistema Nacional De transparencia Enfrenta Una agenda Muy compleja Diferenciada Y con disyuntivas Entre tratar Asuntos De vanguardia Y de gran Sofisticación Contra atender Una agenda Más básica Frente a este escenario Desde el INAI Reconocemos Que la transparencia Y la participación Y gobierno abierto Son conceptos Y herramientas Con gran potencial Transformador De las instituciones Públicas Y del actual Modelo de gobernanza Para la construcción De un nuevo entendimiento Entre sociedad Y gobierno Que permita La consolidación De un gobierno Democrático Incluyente Receptivo Responsivo Y que rinda cuentas Por ello Desde el año 2016 Se ha trabajado En el diseño Y construcción De las políticas De gobierno abierto Y transparencia Proactiva Esto es una estrategia De apertura institucional Que tiene como visión Que las instituciones Del Estado mexicano Se desempeñen Con mayor efectividad Como resultado De la incorporación Y cuyos objetivos Son los siguientes Primero Transitar hacia un enfoque Más participativo Del ciclo De la política pública En todos los ámbitos Y órdenes de gobierno En México Estableciendo Objetivos Acciones y metas De corto plazo Que orienten Mejoras graduales De la acción pública Segundo Asegurar Que el objetivo De las políticas De transparencia En México Trascienda Al cumplimiento Normativo Y se oriente Al uso Y explotación De la información Pública Por parte De cualquier persona E interesado Así como De la construcción De conocimiento Público Estrategia Que permita Un ejercicio Pleno De los derechos De las personas Y tercero Fomentar Una rendición De cuentas Integral Innovadora De los recursos Públicos Y de las decisiones De autoridades Y funcionarios De México Que reduzca Espacios De opacidad Y corrupción Que se incremente La confianza De los ciudadanos Con respecto A la actuación De las instituciones Públicas Como resultado De la implementación Eficaz De las políticas De gobierno abierto Y transparencia Proactiva Se esperaría Un cambio En los modelos De interacción Gobierno Ciudadanía En la formulación E implementación De políticas públicas En todos los niveles Además de que Se pueda ampliar Efectivamente El alcance Del derecho De acceso A la información En nuestro país En síntesis A través de la promoción De la transparencia Y la apertura Institucional Podrán cristalizarse Beneficios sociales Tangibles Y medibles A largo plazo La estrategia De apertura Institucional Descanse En una serie De acciones Para la implementación De las políticas Nacionales De transparencia Proactiva Y gobierno abierto En las instituciones Del Estado mexicano Y plantea Un horizonte De implementación De las políticas Con tres etapas Con horizontes Temporales A corto plazo 2020 A mediano 2025 Y a largo plazo 2030 Con la aprobación De la estrategia De apertura Institucional Por parte De la comisión De gobierno Abierto Y transparencia Proactiva Del sistema Nacional De transparencia El 27 De febrero Del presente Año El INAI Como cabeza Del sistema Nacional De transparencia Buscará asegurar Que la estrategia De apertura Institucional Y las políticas Que derivan De ella Se convierta En una referente Internacional Nacional E internacional En la materia Dicha estrategia De apertura Promoverá La generación De cambios Positivos Al interior Del Estado Mexicano Para incentivar La producción De información En un entorno De apertura Mismo que debe ser Capaz de incidir En los procesos Y acciones De las autoridades De los tres poderes Y órdenes De gobierno En México Muchas gracias Esperamos Haber sido Explícitos En esta información Y quedamos A sus órdenes Voy a ver A sus órdenes De las autoridades De las autoridades De las autoridades Gracias.